El concurso nacional de belleza de El Salvador 2022 ya eligió a sus soberanas rumbo a las competencias internacionales y aquí les traigo el análisis de esta final salvadoreña que en el 2021 exportó a mujeres muy top y este año se las juegan por más triunfos. El concurso nacional de belleza de El Salvador 2022 ya eligió a sus soberanas rumbo a las competencias internacionales y aquí les traigo el análisis de esta final. Porque estaban bellísimas ya que el grupo de reinas de este año parece que tiene un excelente nivel de competencia. El escenario fue fantástico, me encantó como se vio la iluminación, el juego de cámaras, muy buena producción. Las chicas estaban vestidas como me gustan, divinísimas con bellos atuendos y lo que faltó fue energía y fuerza en la coreografía. Allí si estaban un poco apagadas. Algo que le aplaudo a esta ceremonia final es el dueto de presentadores. Regios en realidad, Irene y Víctor hicieron un excelente trabajo como conductores en toda la velada y tenían esa emoción al presentar que siempre nos mantiene activos. ¡Excelente! Siguió la competencia en traje de baño señores. Agárrense que aquí se vienen las máximas. Aguachapán, bellísima esta mujer, me encantó a lo que salió con su máximo porte, pero a nivel de pasarela nanay, no tenía energía. Santa Ana, tiene un buen ver esta chica, aunque por el estilismo demasiado recargado la percibí muy mayor, un hermoso cuerpo. Sonzonate, un cuerpo muy llamativo y con estilazo, pero se le notó la falta de preparación en pasarela, aunque estuvo anímica, me gustó. Chalatenango, tiene su atractivo, su cuerpo se ve bien y con ella también me faltó más emoción en la pasarela, estilismo más natural. La Libertad, que porte el que tiene esa chica, pero su pasarela es un nex, sin embargo con su rostro y estampa se puede trabajar. San Salvador, esta sí me gustó, entró anímica, con buena pasarela y ese look estaba explotadísimo, se veía súper regia con cuerpazo. Cuscatlán, llegó a arrasar en la pasarela, pero había descontrol en sus brazos y en el ritmo de su caminar, es muy bonita, no estuvo nada mal. La Paz, siento que le hizo falta unas buenas clases de pasarela y cómo proyectar en el escenario, tiene buen rostro, posa muy bien. Cabañas, esta chica mejor entrenada habría gustado más, porque su estampa y rostro me agradan, pero pasarela y cuerpo, ¡ay! San Vicente, espectacular esta mujer, me gustó la elegancia de su pasarela, el estilismo le quedó de infarto y se manejó con gracia. Usulutana, otra de las candidatas que vi muy atractivas, pero me faltó emoción en su caminar, buena figura, debió aligerar su look. San Miguel, ¡guau! Me infartó esta mujer con el porte que tiene, bella en todo sentido, pelazo, cuerpazo, pasarelazo, morido que dé. Morazán, fuerte en pasarela y determinada, excelente con su buen manejo de cuerpo, me agradó su rostro también, es linda. La Unión, esta sí entró arrasando y apartando a la que sea, me encanta eso, rostrazo encantador y con carisma, a mejorar cuerpo. Después de ver a las 14 candidatas en su desfile en traje de baño, Son Sonate, La Libertad, San Salvador, San Vicente, San Miguel, Morazán y La Unión, fueron las que me dejaron conectados a la competencia esperando más de ellas. Vayan agarrando apuntes señores, a ver si su favorita se lleva la corona. Se entregaron varios premios especiales, San Miguel se lleva el premio de Miss Elegancia, Cabañas recibe la banda como Miss Cultura, La Paz gana el título como Miss Personalidad, La Unión es la ganadora del premio Miss Simpatía, Usulután se lleva la banda de la mejor figura. Y después de estas premiaciones, se vino uno de los desfiles más esperados, traje de noche. Aguachapán, usó un vestido muy bonito, lo modeló con mucha gracia y soltura, esta vez me gustó bastante en su presentación. Santa Ana, me dejó morido con ese vestido, el color, el diseño, el impacto que produjo al entrar y obvio ella que lo modeló muy bien. Son Sonate, espectacular, me encanta esta niña en su salida, con un diseño no convencional, y aunque su ritmo fue muy rápido, me gustó. Chalatenango, amé a esta mujer en su pasarela, muy elegante, equilibrada y con regiedad, buen vestido y se veía bastante atractiva. La Libertad, esta vez no me gustó, el vestido es lindo, pero para ella no lo vi super guau, y pues ella tampoco tenía elegancia en su caminar. San Salvador, muy atractiva, a pesar que el vestido parecía el primero que salió, ella fue un plus de impacto con su estampa y actitud. Cuscatlán, me encantó su atuendo, fue un diferenciador muy a la vanguardia, y ella lo modeló como se debía, esta chica lo hizo bien. La Paz, no me agradó del todo el vestido, es bonito pero pienso que no le favoreció, sobre todo en el corte del cuello, bonita pasarela. Cabañas, me dejó morido con ese atuendo, sin brillo pero elegantísimo, y el color de impacto total, con elegante pasarela. San Vicente, no me dejó atraído con el vestido, no fue de mis favoritos, pero ella sí estaba divina, me encantó como modeló. Usulután, aquí sí quedé infartado con esta mujer, el vestido me re fascinó, y le quedaba de impactazo a ella que lo supo llevar. San Miguel, elegantísima esta chica de por Dios, qué bello vestido, qué bella reina, y qué bello estilismo, sobradísima salió esta vez. Morazán, usó un vestido bastante atractivo, sobre todo por el color, que poco se ve en el escenario, y lo supo llevar con mucha galantería. La Unión, ese vestido no era el indicado para ella, le aportó mucho visualmente a su contextura, aunque ella sí lo hizo con la regedad y se la gozó. Así vi a las bellas en traje de noche, y me pareció excelente el conjunto de atuendos, el desfile estuvo de lujo y la tía Gertrudis, ¡Ja, ja, ja! Se murió de hambre en El Salvador, pobrecita, no ganó ni un dolarito. Las que más me gustaron fueron Se vino un momento de mil puntos para la organización. Hicieron mención a la memoria de María Isabel Arrieta Galvez, la única salvadoreña que logró posicionar a este país en el top de Miss Universo, al ser primera finalista y Miss Simpatía en su año. Esta organización rindió tributos a la baronesa de Tourette, con una canción increíble en la voz de su sobrina Sandra Arrieta. Esta mujer, señores, tiene el vocerrón de la vida, increíble y de ensueño. ¡Me encantó! Con esta historia se crea el premio Maribel Arrieta y por primera vez se le otorga a tres mujeres salvadoreñas que dejaron en alto a este país centroamericano en los últimos años. Iris Guerra por coronarse como reina internacional del café 2022. Luciana Martínez por lograr top 20 en Miss Grand International 2020. Y Linda Cibrián por lograr ser top 24 de Miss Supernational 2021. Y después de esta entrega especial llegó el turno de anunciar el top 7. Cuscatlán es la primera en avanzar y más que merecido. Cabañas me sorprendió muchísimo en traje de noche. San Miguel, claro que yes, esta mujer está preciosísima. San Salvador con soporte de Miss, claro que clasificaba. San Vicente, me la esperaba, es muy bella esta candidata. Santa Ana logró meterse, felicitaciones para ella. Sonsonate, ya me iba a dar un infarto si no la nombraba. Luego las chicas pasaron a dar un discurso ante el público. Cuscatlán, no se escuchó nada en el video pero se percibía segura. Cabañas, fue políticamente correcta, transmitió un buen mensaje. San Miguel, esta chica me encantó, se sintió fundamentada, me gustó. San Salvador, tema contundente pero faltó fuerza y seguridad. San Vicente, Dios mío que poder vocal tan impecable, fue perfecta. Santa Ana, amé su historia con buena estructura en su discurso. Son Sonate, sonó como exponiendo en la escuela, se oyó aprendida. Aquí las que arrasaron fueron San Miguel, Santa Ana y sobradísima San Vicente. Esa mujer se fajó espectacularmente. Yo me enamoré perdido de una de ellas y así hubiese electo. Miss International, San Miguel, divina esta mujer, también me gusta. Miss Supronational, San Salvador, faltó impacto vocal pero bien. Y la reina de El Salvador 2022, San Vicente, es bellísima y con poder vocal. Llegó el momento de recibir a Iris Guerra, Miss Gran El Salvador 2021, quien regresa al escenario a entregar su título. Linda Cibrián, también hace su última pasarela, como reina de El Salvador 2021, con un bellísimo mensaje. Como ya saben, hay tres coronas que se entregarán esta noche y llegó el momento del veredicto final. Cuarta finalista, Cuscatlán, Débora Guadrón, muy hermosa. Tercera finalista, Cabañas, Daniela Hidalgo, felicitaciones. Segunda finalista, Sonsonate, Tatiana Argujo, muy buena candidata. Primera finalista, San Miguel, Scarlett Quintanilla y quedé en shock. Miss International, San Vicente, Wendy Portillo, ¡ahí me va Dios! Miss Supernational, Santa Ana, Jennifer Figueroa, por discurso. Y la reina de El Salvador 2022, San Salvador, Nor Mohamed, quien representará a este país en Miss Grand International 2022. Algo que debo decir es que bajo mi punto de vista, la ganadora fue electa por su perfil, pero de que la veía como la soberana, pues no. La chica tiene impacto escénico, la presencia, la belleza que vemos en una chica grand, y por ello va directo hacia esta competencia. Y teniendo en cuenta que la máxima corona era para este certamen, obviamente tenían que coronarla, pero la que dio pan caliente para el desayuno y se las comió a todas fue San Vicente. Que por cierto, no está mal que vaya al Miss International, porque la puede dar, pero la corona nacional era de ella. En toda la noche fue buena en competencia y lo ratificó, al abrir la boca en su contundencia al hablar. Esta mujer me encantó, y qué dolor fue ver a San Miguel como primera finalista, cuando ella merecía un concurso internacional. Yo la vi mucho más preparada que Santa Ana, que al final se las jugó por su historia, que en el Supra no le funcionará, porque ellos no le ponen atención a eso en competencia. Bueno, ¿qué les puedo decir? Hay nuevas reinas salvadoreñas a los concursos internacionales. Les deseo suerte a todas, pero mi gaya con las espuelas afiladas es San Vicente. Esta mujer puede ir por corona, y San Miguel puede darse una gran oportunidad en otro certamen. La ganadora, claro que hará un buen papel. Le deseo éxitos. Así concluyó este análisis, y solo me queda por saber qué piensan ustedes de las nuevas soberanas salvadoreñas. Si quieres seguir enterándote de todo lo que acontece en el mundo de la belleza, no dejes de seguirme en mis redes sociales, en YouTube, Instagram, Facebook y Twitter. Si te gustó mi video, déjame un like. Si vas a comentar, hazlo educadamente y no ofendas, o serás eliminado. No dejes de suscribirte, y nos vemos en otra ocasión. Chao, chao.